Hola gatitos y gritos, estamos aquí de nuevo en un vídeo y como veis en el título hoy voy a hablar de un tema pues que me toca mucho los huevos pero muchísimo, muchísimo, muchísimo me pone de una mala leche increíble cuando alguien suelta esto y es que mi cara de la división es que no son hermanos y parece que hay gente que no lo entiende, este era un vídeo que hace una semana tenía planeado hacer pero las ganas aumentaron justo cuando, creo que fue la semana pasada bueno, yo tenía una imagen o un vídeo o algo, Mika y yo he subido a Twitter y alguien, un inglés, ¿vale? porque era inglés, bueno, de Estados Unidos me dijo algo como no shippeéis a Mika y a Yu entonces yo me cabreé porque, o sea, ¿quién eres tú para decirme que tengo que shippear o no? y le puse eso, le puse algo como yo shippearé lo que me dé la gana, no te jode pero en español, ¿sabes? o sea, no me voy a molestar a intentar escribirlo en inglés cuando no sé inglés, el tío me contestó con una cara no sé qué y yo le dije que cada uno shippea lo que quiera y tú no eres nadie para decirme a quién shippear, ¿no? entonces él me contestó algo en inglés en plan como que pero si ellos son hermanos o algo así y yo le dije, me fue de muchísimo le contesté pero él decidió cortar ahí y me dio me gusta y me dejó de hablar, ¿no? pero, ¿cómo que son hermanos? es que no lo entiendo tú, si quieres, si no quieres shippear el Migayu pues no lo shippees, o sea, no pasa nada de verdad, o sea, si tú quieres shippear el Yunoa, el Yumitsu, el Kimi Yu da igual que te dé la gana tú shippéalo no hay ningún problema o el Mika Krul o como se diría si tú no quieres shippear, adelante pero no vengas a decirle a nadie que no puedes shippear a estos dos personajes y encima con una excusa tan mala como que son hermanos de verdad, no entiendo a esa gente Mika y Yu no son hermanos porque uno no comparten sangre y los hermanos comparten sangre pero es que tampoco son hermanos de ningún otro tipo o sea, no es que sus padres estén casados entre ellos o sean hermanastros o algo no no comparten familia de ningún tipo y diréis, bueno no son hermanos biológicos ni nada pero ellos se consideran hermanos no porque nunca se han llamado hermanos nunca han dicho este es mi hermano han dicho este es mi familia y por si alguien comenta esto que no creo o es que en el cuarto tomo del manga de The Warrior No Seraph aquí en España porque está licenciado en España pone mi hermano en vez de mi familia porque veis pone pone esto mi hermano está con ellos en el primer reencuentro pues quiero decirte querido amigo si alguien suelta esto que dudo que comente sobre esto pero bueno si alguien viene con esta excusa que sepas que esto no sé por qué pero lo han traducido mal vale porque un chico en twitter que yo sigo y todo eso tiene el manga en japonés el original busco esta página la tradujo y pone mi familia en japonés el original así que esto la verdad es que no entiendo por qué pusieron mi hermano o sea se la sopló la traducción de verdad y porque en inglés también pone mi familia en todos lados pone mi familia pero todos dijeron no mis hermanos se ha caído y pusieron mi hermano y ya está pero bueno esto no es el tema del vídeo como he dicho ya algunas veces en el otro vídeo o varias edades tiene un concepto diferente de familia es raro de explicar porque tampoco acabo de comprender cien por cien que concepto es el que tienen de familia pero al llamar a alguien familia no lo consideran ya en plan su padre su madre no es algo diferente supongo que se refiere a alguien alguien con quien están muy 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 unidos a sus amigos es que a sus amigos les consideran familia les llaman familia y eso no significa que ya sean sus hermanos sus primos sus padres sus abuelos ¿sabes? no simplemente la llaman familia porque son alguien con quien están muy unidos así es como lo veo yo pero tampoco me sale explicarlo bien al cien por cien es que es algo complicado pero no es el mismo concepto de familia que tenemos nosotros ¿vale? es otro sé que la mayoría de la gente que está viendo este vídeo será Mikajú Shipper y compartirá la misma opinión que yo pero si de casualidad alguien que dice esto ¿no? que dice que el Mikajú es incesto que el Mikajú son hermanos bla 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 está viendo este vídeo espero espero que si tú eres de los que dice que Mikajú y Uichiro son incesto espero de verdad que no shippees ni el Yunoa ni el Yumitsu ni el Kimiyu ni el Yuyoi espero que no shippees a Uichiro con nadie del escuadrón ni tampoco con Guren o sea con nadie a quien él considere familia porque si Yu y Mika son hermanos porque se consideran familia entonces Shinoha también es la hermana de Uichiro y Mitsuba también y Kimizuki y Yoichi todos son su familia todos también serían sus hermanos también sería incesto con todos ¿no? es que no lo veo sentido la verdad estoy seguro que muchísima de la gente que dice esta excusa siempre hay Uichiro con alguna chica del cuadrón seguro seguro pero claro como Shinoha es una chica o Mitsuba es una chica ellos no son hermanos pero como Mika sí que es un chico él no puede ser su novio o su interés romántico no 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 él tiene que ser su hermano claro no te jode la tenorormatividad y la homofobia que tenéis en la cabeza bien ¿no? quizá tú lo veas como hermanos pero es que eso no significa que lo sean así que deja de usar esa excusa tan tonta porque es lo único que es una excusa tonta debéis usar esto porque no le encontráis explicación a la relación de Mika y Yu y como no los queréis ver como gays o pansexuales o lo que sean tal que no queréis ver que ellos dos están enamorados que ojo ojo no estoy diciendo ahora mismo no estoy afirmando que estén enamorados pero es una forma de hablar para el vídeo ¿vale? como no los queréis ver de esta forma usáis la excusa de que son hermanos en vez de decir simplemente pues no los shippeo no 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 tenéis que usar una excusa así barata pues muy bien y que nadie me venga con la excusa también de que oh es que son familia de hace muchos años o es que tienen el mismo apellido pero eso es porque estaban en el mismo orfanato pero eso no lo hace hermanos porque en realidad el apellido de Yuichiro es Amane y el de Mikaela es Shindo simplemente les pusieron el apellido del nombre del orfanato en el que estaban si recordáis bien era una secta por ejemplo a Mika con Akane tampoco lo podían shippear porque entonces Akane también es la hermana de Mika ¿no? y eso es todo por hoy o sea por favor dejad de usar la excusa tonta de que es que son hermanos porque no lo son ni biológicamente ni no sé cómo se dice de forma legal o algo vamos que no tienen sus padres sus padres están casados ni nada tampoco se llaman se consideran hermanos entre ellos se consideran familia que cabe decir tu esposo o tu esposa vale tu marido tu mujer es familia que bueno que ellos dos no están casados pero o sea que puedes considerar familia a tu pareja vale así que eso que si no lo queréis shippear no lo shippeéis o sea yo no os obligo a nada vosotros podéis shippear lo que os dé la gana pero por favor no me os hacéis esta excusa tan tonta sin sentido y tampoco vayáis diciéndole a la gente que no puede shippear a X pareja dejad a la gente en paz que cada uno shippee lo que le dé la gana coño ya y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado pero pero antes de terminar quiero quería hacer una cosita quería comentar algo y es que pronto muy pronto va a ser mi cumpleaños vale dentro de dos semanas entonces hay algo que siempre he querido hacer y que puedes hacer ya tú solito cuando tienes 18 años que es hacerte un piercing tú puedes ir a un estudio sin que sin el permiso de tu padre hacerte uno no obvia porque eres mayor de edad entonces hay uno que me gusta mucho que se llama el industrial pondré por aquí una imagen la verdad es que quiero hacérmelo pero estoy cagao pero muy muy cagao porque aparte de que dicen que duele mucho hacértelo y también curártelo y todo yo me hice piercing vale me hice este de aquí y veis el de este y también me hice uno aquí pero se me infectaron este como veis no está porque no lo pude salvar pero este lo conseguí salvar entonces a pesar de que los cuidaba muy bien se me infectaron entonces tengo miedo porque estoy en plan 80% convencido de que si me hago el industrial se me va a infectar y no me hace gracia que se me infecte pero la verdad es que me gusta muchísimo entonces necesito un impulso ¿no? algo que me ayude que me decida a hacerlo entonces he dicho si para el día de mi cumpleaños que es el 2 de marzo o sea son 15 días para mi cumpleaños llego a los 1520 suscriptores que actualmente tengo 1430 si no me equivoco me hago el piercing ¿qué os parece? al principio era 1500 pero 70 suscriptores me parece demasiado poco y como tengo mucho miedo decidí subir 20 más así que eso si hago los 1520 antes del 2 de marzo me hago el piercing bueno si veo que el industrial es muy caro porque no sé cuánto vale me haré el típico que es solo un aro ¿vale? solo un aro aquí del cartílago pero bueno que me haré un piercing en la oreja ¿vale? así que nada mi madre no está muy feliz con el tema porque no le gustan los piercings mi padre todavía tampoco pero bueno ya veremos así que nada muchas gracias por ver el vídeo like favoritos y adiós